... ...es el más prestigioso especialista en la realización de obras pictóricas... ...de gran formato en edificios... ...y su obra se puede contemplar en ciudades de varios continentes... ...el artista catalán Aris culmina estos días... ...uno de sus proyectos en Sanlúcar de Barrameda. Este gigantesco pavo real con cierta semejanza con la prueba de un galeón... ...no ha salido del cercano coto de Doñana... ...sino de la imaginación y el talento del artista catalán Aris... ...que aceptó la invitación del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda... ...para plasmar su arte en la fachada del edificio Los Andes. Una obra que además se convierte en la primera de estas características... ...que hace este artista en España... ...es un edificio de casi 30 metros frente al coto de Doñana... ...y que seguramente pues contribuye en esa mejora... ...de nuestra imagen y atractivo como ciudad. El prestigioso y muy reservado pintor... ...no ha querido cobrar un céntimo por su trabajo... ...el Ayuntamiento le pagó el viaje y varias empresas... ...han sufragado los materiales y el alojamiento del artista. A sus 24 años Aris ha pintado este tipo de obras por medio mundo... ...sus espectaculares murales se convierten en puntos de interés... ...artístico y cultural en las ciudades en los que lo realiza. Como todos los murales de Aris en los que navega... ...entre el surrealismo y el arte pop... ...para crear originales animales y personajes... ...este de Sanlúcar será efímero... ...como no se puede restaurar... ...el paso de los años lo hará desaparecer. ...como no se puede restaurar... ...como no se puede restaurar... ...porque no se puede restaurar. Gracias.